Buenas, 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 buenas. Hoy es viernes primero de marzo del 2024, empieza un mes muy especial, sobre todo para los musulmanes que el 10 de marzo empieza el ramadan, el mes del ayuno, desde que le sale el sol hasta que se pone, el mes de no tener vicios, de no hacer maldades, de no mentir, de no relaciones sexuales, de no masturbarse, de muchas otras cosas más para los musulmanes. Y bueno, este es un espacio mayormente críticas, soy Brindis Jullón, desde Santiago de los Coyeros, República Dominicana. Bueno mi gente, vamos a hablar de la más controversial mexicana, aquella hipocondríaca, aquella mitómana, aquella bichita rara de YouTube, si porque la bicha rara de YouTube, nuestra que dice más nana, aquella, ahora ex esposa de Feroz Khan, según ella dijo. La cita mexicana, hasta el momento, poco antes de empezar este video, tenía un total de 12 videos, con un total de, bueno, 11 videos, con un total de 30.72%, eso significa que la señora ha bajado, ha bajado un 10%, ha bajado 10.000 vistas. Si yo hubiese dejado el video que bajó, que tenía 21.000 vistas hasta el momento, hubiese tenido un 29.91% de vistas, quizás fue lo mejor que ella lo bajara, porque bueno, así estuvo. Esta joven mujer que ayer hizo en vivo pidiendo ayuda para que Feroz le permita hablar con sus hijos, dado que supuestamente la última vez que había hablado con sus hijos fue con su hija, fue el pasado 12 de febrero. Y supuestamente, según palabras de ella, su hijo Hansa, que a mí me sorprendió que lo dijera, le llamó llorando, pidiendo explicación, pidiéndolo con ella, todo eso. Ella estuvo hablando de que él, Feroz, le está condicionando a los niños el hablar con la madre. Está detrás de los niños cuando los niños están hablando con la madre. Y que ella se necesita comunicarse con sus hijos, por lo menos. De que ella pronto volverá a la India. Y bueno, la cuestión es que ella dijo que había unos canales que estaban hablando supuestamente con Feroz. Tengo, bueno, por expresión propia, yo sé que gente del canal de La Chica en México, que critica en México, pues ella sí tiene gente de que le habló Feroz en inglés. Yo le he hablado, él me ha leído. Y si a veces tengo la creencia de que es él, porque él se desactiva justamente para horarios de dormir en la India. Y, oh casualidad, se despierta más o menos en hora de despertar en la India. Yo ayer, bueno, como Nana pidió de que los canales, de que le han hablado a él, le hablen para ver si él se anima, yo sí me animé a hablarle. Él me leyó todo el mensaje que le mandé. Inclusive un detallito final, que creo que debí esclarecerle un poquito más a él. Pero bueno, la cuestión es que así como yo me disculpé con él en inglés, le expliqué en el mensaje que yo le mandé ayer, de que al él no permitirle a los niños hablar abiertamente con su madre, les está viendo los derechos humanos a sus hijos. No es a Nana, es a sus hijos. Sus hijos tienen derecho a opinar lo que ellos quieran y hablar con lo que ellos quieran con su madre. Porque ella no ha renunciado a hablar a sus hijos. Que se sepa. Cabe destacar de que las veces que ella ha mentido, que ya uno pues está con sus dudas. Yo estoy con sus dudas. Pero ojo, yo abogo siempre por el bien de esos tres niños. No es por la niña, porque la niña es la que la la sociedad la va a poner muy fuerte la vida. Lamentablemente, ser musulmana y ser mujer en India no es, ninguna de las dos no son factores que favorezcan. y más cuando es hija de una inmigrante y el papá es descendiente de inmigrantes. La niña es la más absoluta población clave. Más que sus dos hermanos, ella sí está yo diría que en riesgo porque la India así este los niños tienen sangre del padre, son varones y la India pues tiene más tolerancia pero la nena es hija de mujer inmigrante, mujer entonces es un es un conflicto. Pero bueno, la cuestión está en que yo prometí de que iba a hablar y después sí en TikTok hablé sobre el caso. ¿Por qué? Pues porque así como y tuve la valentía de poder y pedirle disculpas también yo iba a abogar por el derecho a esos niños. ¿Ok? Los dos son culpables y se lo dije a él perfectamente. Los dos son culpables de los problemas que tengan. Pero los niños no tienen la culpa de los problemas de los padres. La cuestión es que después hice otro video pero para este canal y bueno. Nana está cerrando un mes de febrero con muy bajas vistas. Son aproximadamente entre 8 y 10 10 mil vistas menos porque ella tuvo en un en una tuvo casi 40 mil vistas en otro 38 mil vistas. La cuestión es que la señora ha estado bajando las vistas. Esto todo fue después del bendito video de la limpia. Tiene videos que apenas tienen 17 mil vistas lo mínimo que fueron el siguiente a la limpia y dos antes a la limpia. Discúlpame que estoy con el que aparezca subcursal de otro canal. Discúlpame. La cuestión está en que yo espero que el mes de marzo sea mucho mejor para esta mexicana. Afros publicó el poco rato de que se le había muerto un tío. Yo recuerdo el tío Chacha. Yo recuerdo que había otro tío pero ese tío no lo recuerdo. Nana publicó en su Instagram de que había hablado con él y que no era el tío Chacha. Pero hay suscriptores que están diciendo de que es el tío Chacha. Feroz no ha aclarado si es el tío Chacha. Yo honestamente yo prefirí que fuese el tío Chacha porque ustedes saben perfectamente de que a mí me causó aversión ver a la pequeña hija de Nana ser abrazada por este señor y la niña hacer así. Huirle y hacer así. Y esto para todas para gran parte de las mujeres sabemos perfectamente de que una niña cuando hace este gesto en relación a un varón es porque o le han comentado algo inapropiado o le han tocado de manera inapropiada mente. Los niños las niñas no con algo así no mienten. Es algo muy desagradable es algo muy fuerte y en más de una ocasión se le vio a la niña huirle al tío chacha así que bueno pero se ha hecho dos publicaciones yo espero de todo corazón de que él analice muy bien las cosas yo no sé si él habrá hablado con otro canal pero yo sé yo digo responsablemente de que yo le hablé a él y pues yo espero que todo sea para mejoría de esos niños no de nana porque a mí nana no a mí me preocupan esos niños fui hija de un hombre con carta bastante especial y feroz tiene detalles muy parecidos a mi padre así que bueno bueno hasta aquí con relación a la mexicana más especial para mí mexicana en india soy aprendiz guillón de santo los caballeros república dominicana gracias por ver todo mi vídeo gracias por los likes gracias por compartir mis vídeos y mis en vivos gracias por apoyarme hasta la próxima chao 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 que por cierto nana bajó el vídeo el en vivo porque habrá sido y espero que haya sido por bien chao chao